Bien, bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos empezado con lo que era terapia del dolor? ¿Sí? Y habíamos empezado la clase viendo un poco lo que era la definición de dolor, habíamos hablado sobre cómo era el proceso de generación de dolor, habíamos visto un poco cuáles eran los blancos farmacológicos en los que podíamos actuar y habíamos empezado viendo cómo se trataban los dolores más bien leves, ¿sí? Y para eso habíamos hablado de los aines y de otros analgésicos no opioides, ¿sí? Como son paracetamol y dipirona, que se acuerdan que si bien los vimos ahí un poco en conjunto con los aines, habíamos mencionado que no son aines, ¿sí? Así que los dolores leves, ¿sí? Se tratan con analgésicos no opioides y dentro de ese grupo tenemos lo que son los analgésicos no esteroideos, ¿sí? Que son los aines y tenemos después paracetamol y dipirona, ¿sí? A su vez dentro del grupo de los aines también habíamos visto que había algunos aines que tenían mayor potencia antiinflamatoria, ¿sí? Y por ende eran de preferencia para procesos inflamatorios, ¿sí? Y habíamos terminado la clase viendo un poco esto que era la escalera analgésica de la OMS, ¿sí? Para introducir un poco el tratamiento de otros dolores, ¿sí? Que son un poco más severos y que no solamente no se pueden mitigar solamente con el uso de aines o otros analgésicos no opioides, sino que es necesario utilizar analgésicos opioides, ¿sí? Habíamos conversado de que la escalera analgésica de la OMS originalmente se había realizado, digamos, para servir como una guía para lo que era el tratamiento del dolor oncológico, ¿sí? Pero que sin embargo como que su uso expandido hacía que a veces pacientes que no tenían dolor oncológico, ¿sí? Se vieran sometidos a querer aplicar esta escalera y a veces que permanecían mucho tiempo con dolor debido a el creer, ¿sí? Que era necesario empezar por el escalón 1 siempre para después pasar al escalón 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Sin tener en cuenta que esto justamente fue diseñado para el dolor oncológico, ¿sí? Entonces en el dolor oncológico se trata de empezar por el escalón 1 y luego subiendo, pero en otros tipos de dolor en los que el paciente capaz que cuando consulta ya está con un nivel de dolor muy avanzado, imagínense que la situación del dolor oncológico es un poco distinta a otros tipos de dolor y entonces no es necesario empezar por el escalón 1 en el cual lo que está pautado es la administración de analgésicos no opioides, sino que en función del dolor que presenta el paciente se puede empezar por el escalón 2 donde se utilizan opioides débiles o incluso por el escalón 3, ¿sí? Entonces habíamos hablado, ¿sí? Para repasar un poquito y pasar a lo que son los fármacos opioides, ¿sí? Que los no opioides, el problema que tenemos y por el cual no los podemos utilizar para dolores más severos es que tienen un techo analgésico, ¿sí? O sea, tienen un límite para el alivio del dolor. ¿Qué significa eso? Que llega a un cierto punto, cuando alcanzo una cierta dosis, seguir aumentando la dosis lo único que me va a provocar es una mayor incidencia de efectos adversos, pero no voy a lograr una mayor analgesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se puede seguir subiendo la dosis indefinidamente, ¿por qué? Porque no voy a tener mayor analgesia, pero por el contrario voy a tener mayor incidencia de efectos adversos que los estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Y dentro del grupo de los no opioides teníamos los aines, ¿sí? Y otros como el paracetamol y la dipirona. Después hablamos que estaban el grupo de los opioides débiles, ¿sí? Y hablábamos de que cuando se introducen los opioides débiles se pueden mantener los aines o el paracetamol, debido a que los opioides lo que hacen es actuar sobre el sistema nervioso central, mientras que los analgésicos no opioides actúan sobre el sistema nervioso periférico y por lo tanto se complementan en su efectividad, ¿sí? También hayamos hablado que en tratamientos a largo plazo en general no se utilizan los aines debido a los efectos adversos que estos provocan, sino que de preferencia se utiliza el paracetamol. Hay que tener en cuenta el tipo de dolor, porque si el dolor cursa con un proceso inflamatorio importante, puede ser que se mantengan los aines, ¿sí? Dependiendo un poco de la situación y del paciente, ¿se acuerdan que habíamos visto cuáles eran los pacientes con mayor riesgo para los efectos adversos provocados por los aines, ¿sí? Que eran aquellos pacientes que ya hubieran tenido antecedentes de úlceras, ¿sí? Pacientes que sean mayores de 60 años, pacientes que estuvieran en tratamiento con fármacos anticoagulantes, ¿sí? Y después pasábamos a lo que eran los opioides fuertes, ¿sí? Y habíamos comentado que cuando se empezaba el tratamiento con opioides fuertes, estos sustituían a los opioides débiles, ¿sí? No es adecuado la utilización de un opioide débil junto con un opioide fuerte, pero los que sí se pueden mantener son los analgésicos no opioides, ya sea que se trate de aines o de paracetamol. ¿Está? Muy bien, entonces hoy nos tocaba empezar justamente con cómo es el tratamiento de los dolores severos, ¿sí? Que va a ser justamente con el uso de fármacos opioides. Muy bien, acá justo lo que estaban preguntándose en el chat, ¿no? Esto para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre opioide y opiáceo? Porque son dos términos que se utilizan de forma indistinta, ¿sí? Pero no son, o sea, por definición son cosas distintas, ¿está? Un opioide, una sustancia opioide, es cualquier sustancia, ya sea endógena o exógena, que tenga afinidad por los receptores opioides, ¿sí? Y un opiáceo son los productos que son derivados del opio, ¿sí? O sea, los productos naturales que derivan del opio se llaman opiáceos, o sea que los opiáceos son opioides, ¿sí? Porque los opiáceos tienen afinidad por los receptores opioides, pero no todos los opioides son opiáceos, ¿sí? Tenemos opioides que son sintéticos, ¿sí? Y por lo tanto no son productos que deriven del opio, ¿sí? O sea que cuando nos referimos a una sustancia que es un derivado natural del opio, está bien si utilizamos el término opiáceo, ¿sí? Pero si queremos referirnos de una forma más general es que usamos el término opioide, ¿sí? Porque hace referencia a cualquier sustancia que tenga afinidad por los receptores opioides, sin importar que es de origen natural o si es de origen sintético, ¿sí? Bueno, ¿qué característica tienen los analgésicos opioides? Y es justamente que lo que hacen es unirse a los receptores opioides y a través de estos receptores es que provocan su acción, que ahora vamos a ver cómo se da, ¿sí? Respecto a los receptores opioides, tenemos, los principales son tres tipos, que son los receptores MU, los receptores delta y los receptores tapa, ¿sí? Y los receptores opioides se encuentran fundamentalmente a nivel de lo que es el sistema nervioso central, pero también a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y también en otros sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo y el sistema inmune, y de ahí vamos a ver los efectos adversos que estos pueden provocar, ¿sí? El opio es una planta a partir de la cual se extrae la morfina, ¿sí? Es una planta. Justo ahora, déjenme ver, pero sí, les recorté, había antes una diapo sobre, justamente, sobre el opio y eso, pero como ahora las frases son un poquito más cortas para compactar. ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción de los analgésicos opioides? Bueno, se van a unir de forma selectiva a lo que son los receptores opioides y al unirse a estos van a afectar tanto lo que es el sistema aferente, se acuerdan que el sistema aferente era el que llevaba la información desde la periferia hacia el sistema nervioso, van a afectar también el sistema aferente, ¿sí? Que era el que traía la información desde el sistema nervioso hacia la periferia, ¿sí? Conduciendo la respuesta que el sistema nervioso iba a generar una vez que llegaba la señal dolorosa, ¿sí? Pero a su vez, los fármacos opioides tienen la característica de poder afectar estructuras que están comprometidas con lo que es el componente afectivo, ¿sí? Y así también modificar lo que es la percepción del dolor, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando se activan estos receptores opioides, lo que hay es una inhibición de la liberación de glutamato, ¿sí? De la neurona presináptica, ¿sí? El glutamato lo que hace cuando se libera es unirse a sus receptores, los receptores de glutamato son los receptores NMDA, ¿sí? Y entonces al no liberarse el glutamato, yo no voy a tener una activación de los receptores de NMDA y por lo tanto lo que hago es impedir la transmisión del impulso que provocaría la percepción de dolor. Perdón, estoy leyendo el chat. Ahí está, está correcto lo que dice la compañera. Todos los opiáceos son opioides, pero no todos los opioides son opiáceos, ¿sí? Volviendo, ¿sí? Analgésicos opioides, se van a unir a los receptores opioides, ¿sí? Y al unirse a los receptores opioides se va a inhibir la liberación de glutamato desde una neurona presináptica, ¿sí? El glutamato cuando es liberado al espacio sináptico lo que hace es unirse a sus receptores, sus receptores se llaman receptores NMDA, ¿sí? Y al no existir esta liberación de glutamato y no existir la activación de los receptores NMDA, no se va a transmitir el impulso, ¿sí? Que provocaría la percepción del dolor. Como ya vimos un poquito más temprano, ¿sí? Los analgésicos opioides se clasifican en opioides menores u opioides débiles y en opioides mayores u opioides fuertes, ¿sí? Evidentemente los menores o débiles se van a usar para dolores más bien moderados mientras que los mayores se van a usar para dolores más bien intensos, ¿sí? Dentro de lo que son los opioides débiles tenemos la codeína y el tramadol, ¿sí? Y en los opioides mayores tenemos morfina, meperidina, metadona, fentanilo y oxicodona. ¿Cuáles son los efectos adversos de los opioides? Vamos a verlos desde una forma general, porque en general en mayor o menor medida los distintos fármacos opioides comparten estos efectos adversos. El primero, el capaz que el más conocido por todos, ¿sí? Es que los fármacos opioides provocan náuseas y vómitos, ¿sí? Este es un efecto adverso que ocurre a nivel central, ¿sí? Este efecto adverso lo que hay que tener presente es que si bien son frecuentes al inicio del tratamiento, ¿sí? Y van a, pueden reaparecer con el aumento de dosis, es un efecto adverso al cual se le desarrolla tolerancia. ¿Qué significa esto? Que con el paso de los días, ¿sí? En la medida que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, el efecto adverso va a desaparecer, ¿sí? Es lo que puede pasar. El paciente inicia el tratamiento con el fármaco opioides, ¿sí? Al principio probablemente tenga mucho malestar debido a las náuseas que pueden incluso ocasionar vómitos. Pero lo que va a pasar es que con el paso del tiempo esas náuseas y vómitos van a desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando haya un aumento de dosis, es probable que este efecto adverso reincida, ¿sí? Por lo que es importante que los pacientes que inicien tratamiento opioide, se les indique un fármaco que sea antiemético, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que es el paciente, recibe el fármaco opioide, y no es advertido de que esto le va a pasar, pero que esto después se le va a pasar, y el paciente lo que va a hacer es abandonar el tratamiento. ¿Está? Y las náuseas y los vómitos son un efecto adverso que aparece con certeza, les diría. O sea, creo que todos los pacientes que usan fármaco opioides van a experimentar por lo menos náuseas, ¿sí? En general también vómitos. Pero es importante advertir al paciente sobre esto, es importante que el médico también le prescriba un fármaco antiemético para que el paciente pueda sobrellevar el inicio del tratamiento y después los aumentos de dosis, ¿sí? Pero es algo que después va a desaparecer. ¿Está? En general el fármaco que es de elección para hacer el tratamiento antiemético es la metoclopramida, ¿sí? Que se administra cada seis u ocho horas, ¿sí? Entonces, primer efecto adverso de los opioides, náuseas y vómitos. Segundo efecto adverso es estreñimiento y reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Esto ocurre por qué? Porque como yo les decía, los opioides están ubicados, los receptores opioides están ubicados también a nivel de lo que es el aparato digestivo y la estimulación de los receptores opioides lo que provoca es una disminución de la motilidad gástrica y como consecuencia provoca que haya un retraso en lo que es el vaciado gástrico, ¿sí? Hay una disminución del peristaltismo, que si se acuerdan, el peristaltismo eran los movimientos que impulsaban, ¿sí? El volo alimenticio a lo largo del tracto gastrointestinal y al haber una disminución de este peristaltismo lo que vamos a tener es una disminución del vaciado gástrico y como consecuencia puede aparecer tanto estreñimiento como reflujo en las presopadas. Este efecto adverso también es frecuente, ¿sí? Pero es un efecto adverso al cual no se desarrolla tolerancia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no es como las náuseas y vómitos que con el paso de los días van a desaparecer sino que el estreñimiento y el reflujo van a permanecer. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Educar al paciente en cómo es la dieta que debe tener. ¿Está? Debe tener una dieta rica en fibras, ¿sí? Promover el movimiento y de ser necesario iniciar un laxante. ¿Está? Y incluso no se debe retrasar el uso de laxantes si el paciente no logra movilizar. ¿Por qué? Porque después el paciente puede acabar con una obstrucción intestinal. ¿Está? O sea, es un efecto adverso que va a aparecer, ¿sí? Capaz que algunos pacientes con una buena alimentación lo logran. Una alimentación que sea rica en fibras logran sobrellevarlo, ¿sí? Pero fíjense que cuando uno quiere estimular o sea, trabajar de forma no farmacológica para prevenir el estreñimiento, uno dice, una dieta rica en fibras y movimiento, ¿sí? Pero fíjense que son pacientes que están con dolor, difícilmente le podamos decir que salga a caminar todas las mañanas, ¿sí? Entonces, si el paciente no logra movilizar el intestino, es importante iniciar un laxante para evitar justamente que el paciente acabe con una obstrucción intestinal. En general, el laxante que se utiliza al inicio es lactulosa, ¿sí? Que es un laxante osmótico, ¿sí? O también puede utilizarse vaselina, pero también, si el paciente no logra una movilización adecuada utilizando vaselina o lactulosa, puede administrarse un fármaco como es el bisacodilo, que lo que es es un estimulante del peristaltismo colónico. Muy bien. Seguimos con los efectos adversos. Náuseas y vómitos, ¿sí? Que dijimos que es un efecto adverso que se desarrolla a tolerancia, pero que sin embargo es importante hacer una administración de fármaco antiemético, estreñimiento y reflujo gastroesofágico, un efecto adverso que no desaparece, ¿sí? Por lo tanto, es importante dieta rica en fibras y de ser necesario iniciar tratamiento con un laxante. Otro efecto adverso es el enrojecimiento, ¿sí? De piel, sobre todo en lo que es la zona de cara y cuello y además lo que se observa es prurito, ¿sí? Que es una picazón. ¿A qué se debe esto? Se debe a una dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la activación de los receptores opioides provoca la liberación de histamina. La liberación de histamina termina provocando una vasodilatación de los vasos sanguíneos y por eso vemos el enrojecimiento. Sobre todo en lo que es cara y cuello, ¿sí? Y la aparición de prurito que es picazón. ¿Está? En caso de que esto ocurra y que sea insoportable para el paciente se puede hacer una rotación de opioides, ¿sí? O sea, utilizar otros fármacos opioides y de ser necesario también se puede administrar un fármaco antihistamínico, ¿sí? Porque decíamos que justamente este efecto adverso se debe a que la activación de los receptores opioides provoca la liberación de histamina, ¿sí? Otro efecto adverso es la retención urinaria, ¿sí? Y en este caso la retención urinaria se debe a que la activación de los receptores opioides lo que hace es inhibir el reflejo de la micción, ¿sí? O sea, el reflejo de vaciado de la vejiga. Este efecto adverso es otro efecto al cual se desarrolla tolerancia, o sea que es un efecto adverso que va a desaparecer con el transcurso del tratamiento. Otro efecto adverso es la hipotensión, ¿sí? Sobre todo hay que tener en cuenta lo que es la hipotensión ortostática y avisarle al paciente, ¿sí? Evitar cambios de postura bruscos, ¿sí? Cuando se va a levantar de la cama, pasar de la posición horizontal a una posición sentado para recién después levantarse, ¿sí? Otro efecto adverso es la neurotoxicidad, ¿sí? Que puede provocar convulsiones, la neurotoxicidad se puede manifestar por la aparición de convulsiones, por la aparición de alucinaciones. Otro efecto adverso es la depresión respiratoria, que este sobre todo es un efecto que se ve en mayor o menor medida dependiendo del fármaco opioide, ¿sí? Y esto se debe a que, como decíamos hoy, los receptores opioides están ubicados en distintos sistemas, como mencionamos recién, el aparato digestivo y por eso veíamos lo del estreñimiento y el reflujo, pero también están ubicados en lo que es el centro respiratorio, ¿sí? La depresión respiratoria es un efecto adverso que es reversible, ¿sí? Que es dosis dependiente y también dependiente de la vía de administración, ¿sí? O sea, que aparece con dosis elevadas, ¿sí? Y con vías de administración que hagan que el ingreso del fármaco sea rápido, ¿sí? O sea que son sobre todo vía intravenosa y también vía intraventricular. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes cuando tienen dolor? Bueno, el propio dolor lo que hace es actuar como un antagonista de la depresión respiratoria, ¿por qué? Porque el propio dolor lo que hace es estimular la ventilación. O sea, que en un paciente que tiene dolor difícilmente veamos la depresión respiratoria, ¿sí? El problema va a estar en pacientes que en verdad logren un buen control del dolor, ¿sí? Y estén con dosis muy elevadas de analgésicos opioides o el uso de farmacos opioides, por ejemplo, para lo que es el abuso de farmacos opioides, cuando no son en pacientes que tienen dolor, ¿sí? Cuando aparece la depresión respiratoria está indicado el uso de un antagonista opioide que es la naloxona, ¿sí? Bien, otros dos efectos adversos son la sedación y la somnolencia, ¿sí? Que son efectos adversos que aparecen también al inicio del tratamiento y con los aumentos de dosis, ¿sí? Es frecuente que aparezcan estos dos efectos adversos, pero es otro efecto adverso al cual se desarrolla tolerancia y por lo tanto es esperar que con el paso de los días el paciente no siga, ¿no? Con esa sedación y esa somnolencia, ¿sí? Lo que es importante respecto a los efectos adversos es que vieron que son un montón y son un montón los que sabemos que van a aparecer cuando el paciente inicie el tratamiento, ¿sí? Cuando nosotros vemos capaz que los efectos adversos de otros fármacos son efectos adversos que capaz que aparecen, capaz que no es tan seguro que van a aparecer como van a aparecer algunos de estos de los opioides. Las náuseas y vómitos van a aparecer, el estreñimiento va a aparecer, el enrojecimiento en un porcentaje altísimo también va a aparecer, la sedación y la somnolencia también y la hipotensión ortoestática también, ¿sí? Entonces es importante educar al paciente para que sepa que estos efectos van a aparecer que muchos de estos van a desaparecer con el paso de los días, ¿sí? Que para muchos de ellos se les puede prescribir tratamiento para que pueda sobrellevar el inicio del tratamiento mejor, ¿sí? Pero insistir en eso, en que los efectos adversos van a aparecer, que hay formas de mitigarlos para que el paciente logre una buena adherencia a lo que es el tratamiento. Bien, entonces vamos a adentrarnos un poco, ¿sí? Para hacer algunos comentarios de los fármacos opioides en particular, ¿sí? El primero, que es el cabeza del grupo, porque es el que da origen a todos, es la morfina, ¿sí? La morfina es el constituyente farmacológicamente activo del opio y por lo tanto se usa la morfina desde desde muchos, muchos, muchos años, ¿sí? La morfina es un fármaco estupefaciente, es importante que se acuerden en qué categoría están, ¿sí? Si son fármacos, vamos a ver que algunos de los analgésicos opioides están en la categoría de psicofármacos y otros en la categoría de estupefacientes. Esto es importante porque les va a determinar en la práctica diaria de ustedes con cómo se tiene que dispensar ese medicamento, ¿sí? O sea, que la morfina es un estupefaciente, ¿sí? La acción es que provoca analgesia por agonismo de los receptores MU, es decir, que lo que hace es activar los receptores MU y por eso es que provoca analgesia, ¿sí? Va a provocar sedación y también provoca farmacodependencia, ¿sí? Tratamiento del dolor, ¿cuál es el uso? Tratamiento del dolor intenso en pacientes que son oncológicos y también se utiliza la analgesia epidural, ¿sí? La morfina, como ya dijimos hoy, es uno de los opioides fuertes, ¿sí? O sea que está como en uno de los escalones más, está en el tercer escalón, ¿sí? De lo que era la escalera que hablábamos hoy. Después tenemos a la codeína, que es otro producto natural del opio, ¿sí? La codeína de por sí es un estupefaciente, pero en nuestro mercado solamente está en combinación con fármacos analgésicos, no opioides, ¿sí? Tenemos ibuprofeno con codeína y dipirona con codeína, ¿sí? Y entonces la venta, la dispensación de la codeína en nuestro mercado es con receta celeste o verde, porque en esa presentación se considera un psicofármaco, ¿sí? ¿Cómo provoca la analgesia la morfina? Bueno, la morfina, perdón, ¿la codeína? La codeína estructuralmente, ¿sí? Es como si fuera la morfina con una modificación química, ¿sí? Tiene un grupo metilo, ¿sí? Y lo que ocurre en vivo, ¿sí? O sea, una vez que ingiere la codeína, es que en vivo se va a transformar en morfina, ¿sí? Lo que es muy importante respecto a la codeína y que han habido alertas de la FDA, ¿sí? Es porque lo que existe con las enzimas metabolizadoras de nuestro organismo es que lo que hay son lo que se llaman polimorfismos, ¿sí? Que son variantes genéticas en esas enzimas y eso lo que puede determinar es que distintos individuos tengan distinta capacidad metabólica, ¿sí? En función de cuáles son las variantes genéticas que tienen para esa enzima, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se ha visto que cuando los individuos, cuando hablamos de polimorfismos, ¿sí? Y de estas variantes genéticas, lo que se hace es clasificar a los individuos de acuerdo a cómo es su actividad enzimática, ¿sí? Entonces yo puedo tener individuos que tienen una actividad enzimática baja e individuos que tienen una actividad enzimática alta y allí hablamos de metabolizadores pobres y metabolizadores rápidos, ¿sí? Para el caso de la codeína, que lo que tiene que hacer en vivo es transformarse en morfina, ¿sí? Si yo tengo un individuo que es un metabolizador pobre, lo que va a pasar es que poca codeína se va a transformar en morfina y por lo tanto probablemente el paciente ese no logre una buena analgésima. Por el contrario, si tengo un individuo que es un metabolizador rápido, lo que va a pasar es que mucha codeína se va a transformar en morfina y lo que puedo ver es una mayor incidencia de efectos adversos, ¿sí? A ver, voy a ver el chat. Ahí les explicaba alguna compañera. Estupefacientes y psicofármacos, ¿sí? Los estupefacientes, tanto los estupefacientes como los psicofármacos son medicamentos controlados. Es decir, que se dispensan no solamente contra la receta blanca, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de farmacia hospitalaria, ¿sí? Que ustedes ya saben que todo se dispensa contra receta, sino que lo que necesito es o receta verde o celeste para lo que son psicofármacos o receta naranja o amarilla para lo que son estupefacientes, ¿sí? Por eso es importante que yo conozca en qué categoría está cada uno de estos fármacos porque son todos los opioides, son medicamentos controlados, ¿sí? Pero dependiendo de si es un estupefaciente o es un psicofármaco, es el tipo de receta que voy a tener. Ahora después nos vamos a detener un poquito sobre eso. Entonces, decíamos que la codeína provoca analgesia porque en vivo se transforma en morfina, pero hay que tener en cuenta los polimorfismos sobre la enzima que la metaboliza, ¿por qué? Porque se ha visto individuos en los que hay poca analgesia, porque tienen poca actividad metabólica de esa enzima, e individuos en los que hay mayor incidencia de efectos adversos porque la enzima que la metaboliza tiene una mayor actividad encima. puede provocarse esa sedación y si bien provoca farmacodependencia, la farmacodependencia que provoca es menor que con la morfina, ¿sí? La codeína se utiliza para el tratamiento del dolor moderado a severo, ¿sí? Pero como yo les decía, en nuestro país la tenemos solamente asociada a lo que son analgésicos no opioides, a ibuprofeno y a dipirona. Después tenemos el fentanilo, que ya pasamos a lo que es un opioide sintético, ¿sí? O sea que tanto morfina como codeína son opioides y además son opiáceos, ¿sí? Pero ahora el fentanilo es un fármaco opioide que no es un opiáceo porque no es un derivado natural del ojo, ¿sí? Sino que es un opioide sintético. El fentanilo es un estupefaciente, ¿sí? Y provoca analgesia por agonismo de los receptores opioides MU, se usa para el tratamiento del dolor crónico moderado, sobre todo oncológico, y también se utiliza en lo que es la analgesia epidural. Tenemos la meperidina, que es otro opioide sintético, ¿sí? También es un estupefaciente y tiene dos características en comparación con la morfina, ¿sí? Si bien tiene un inicio de acción más rápido que la morfina, la duración de su acción es más corta, ¿sí? O sea, empieza el efecto más rápido, pero también dura menos, ¿sí? La analgesia en este caso también se da por agonismo sobre los receptores MU, y también provoca sedación y farmacodependencia. El uso es tratamiento del dolor moderado a severo, y también integra lo que es la medicación anestésica. Después tenemos la metadona, ¿sí? Que también es un opioide sintético, también es un estupefaciente, ¿sí? Y en este caso la metadona provoca la analgesia, no solamente porque actúa como agonista de los receptores MU, sino que tiene otros dos mecanismos de acción, ¿sí? Actúa como un antagonista sobre el receptor de NMDA, ¿sí? Y además inhibe la recaptación de serotonina y la adrenalina. O sea que, actúa sobre los receptores MU, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la activación de los receptores MU lo que hace es inhibir la liberación de glutamato, y el glutamato, en caso de que se libera, lo que hace es unirse a los receptores de NMDA. Entonces, por un lado, voy a tener inhibida la liberación de glutamato, ¿sí? Por otro lado, voy a antagonizar el receptor de NMDA. O sea, si bien estoy inhibiendo la liberación de glutamato, el glutamato, que puedan estar siendo liberados a pesar de la inhibición, no va a poder actuar sobre los receptores de NMDA, porque la metadona lo va a estar antagonizando, ¿sí? Y además voy a inhibir lo que es la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Que habíamos visto que son neurotransmisores que tienen una característica de tipo inhibitoria, ¿sí? Por lo tanto, si yo inhibo la recaptación, lo que voy a provocar es que permanezcan más tiempo en el espacio sináptico, ¿sí? Y voy a estar favoreciendo la inhibición de la transmisión de este impulso. Perdón, estoy haciendo el tema. La meperidina, ¿sí? Tenía comienzo de acción más rápido que la morfina, pero su duración también es más corta. ¿Sí? Entonces, la metadona, a diferencia de todos los opioides que vimos hasta recién, ¿sí? Tiene, además de ejercer analgesia por agonismo sobre los receptores MU, tiene otros dos mecanismos de acción. Antagonismo sobre el receptor de NMDA e inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Está? Al igual que los demás opioides, provoca también sedación y también provoca fármacos dependentes. Otra característica que tiene la morfina la perdón, la metadona y es lo que dificulta un poco su uso de forma crónica es que posee un efecto acumulativo. ¿Por qué tiene un efecto acumulativo? Porque la metadona es muy lipofílica entonces lo que tiende es a difundir ¿sí? Y almacenarse almacenarse en el organismo, ¿sí? O sea, los distintos órganos lo que hacen es como funcionar como un reservorio de metadona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que yo decido suspender, el médico, ¿no? Decide suspender el tratamiento con metadona lo que va a ocurrir es que el paciente va a seguir durante un cierto tiempo con niveles de metadona considerables. ¿Por qué? Porque esa metadona que estaba como en el reservorio, ¿sí? O sea, estaba en compartimentos más periféricos, ¿sí? O sea, no estaba circulando en sangre sino que estaba almacenada en tejido va a empezar a liberarse, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, por un lado, lo que tiene de bueno la metadona porque además tiene una semivida larga, ¿sí? Es que permite administrarla una vez al día en general la administración se hace cada 12 horas pero puede administrarse una vez al día, ¿sí? Y además debido a este efecto acumulativo ¿cuál es la contra? Es que si el paciente se intoxica con metadona es difícil el manejo por esto, ¿sí? Los otros fármacos opioides tienen una semivida más corta no tienen este efecto acumulativo entonces cuando se suspende el tratamiento con el opioide las concentraciones van a tender a disminuir rápidamente mientras que eso no ocurre en el caso de metadona porque a medida que las concentraciones en plasma disminuyen comienza a liberarse la metadona que está almacenada en tejido entonces como consecuencia el paciente va a seguir con la sintomatología de intoxicación por más tiempo, ¿sí? Entonces esto hace que el manejo del metadona sea un poco más complejo, ¿sí? Pero en verdad es un fármaco que tiene muy buenos resultados, ¿sí? Debido a que tiene no solamente el agonismo sobre los receptores MU sino que actúa sobre otros dos niveles antagonizando el receptor de NMDA y además inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina La metadona se usa para el tratamiento del dolor agudo y crónico se usa dolor agudo y crónico que sea de origen no oncológico también se usan los procesos neoplásicos y también se usa en el tratamiento de la dependencia física a narcóticos sobre todo a la heroína Cada vez más en verdad en nuestro país tenemos uso de heroína pero originalmente el uso de heroína es muy abundante en lo que es Europa y a ese nivel el destete de la heroína si un paciente que es adicto a la heroína y que decide tratarse lo que se le hace es un reemplazo de la heroína por metadona Acá en nuestro país se usa poco para eso porque la heroína se usa poco aunque cada vez vemos un mayor uso Después tenemos la oxicodona otro opioide sintético otro fármaco opioide que es un estupefaciente que va a provocar analgesia, sedación y farmacodependencia y en este caso por actuar sobre los receptores opioides el tratamiento del dolor moderado a severo ya sea dolor agudo o dolor crónico Después tenemos el tramadol que se acuerdan que es el otro opioide que mencionamos como opioide débil que es también un opioide sintético y es un psicofarma o sea que cuando se dispense el tramadol va a ser con receta verde o celeste dependiendo si se trata de una institución privada o pública ¿Cómo provoca la analgesia del tramadol? Bueno, por un agonismo sobre los receptores Mu que es un agonismo débil y por eso eso lo convierte en un opioide débil pero además inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina o sea que al igual que la metadona tiene más de un mecanismo por el cual provoca analgesia en este caso agonismo de los receptores Mu e inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina ¿Está? Las metadonas se acuerdan que además tenía el antagonismo sobre los receptores de NMD ¿Sí? Tratamiento del dolor más bien no tan severo sino un dolor de tipo moderado ya sea agudo o crónico Después tenemos la administración de fármacos a través de la vía espinal ¿Sí? Y en este caso los opioides que se pueden utilizar a nivel espinal son morfina, fentanilo, metadona y meperidina ¿Sí? Además se pueden administrar otros fármacos por la vía espinal y justamente esto es para dolores cuando no se logra la administración por las otras vías Uno de los casos es la administración epidural para el trabajo de parto y otro de los casos es mediante una bomba de infusión que se coloca a nivel espinal y lo que hace es ir liberando ¿Sí? Una cierta dosis de el analgésico opioide ¿Sí? La más clásica y conocida es este caso ¿Sí? Porque es la que se usa para el trabajo de parto Muy bien Entonces ¿Cuáles son las principales características que diferencian a los AINES? Como les decía el otro día más que AINES me gustaría que ahí dijera analgésicos no opioides para englobar AINES paracetamol y dirona con los fármacos opioides Bueno En primer lugar el lugar de acción que ya lo comentamos ¿Sí? Lo que son analgésicos no opioides actúan a nivel periférico mientras que los opioides se actúan a nivel preferentemente central ¿Ah? La eficacia de la analgesia otra cosa que ya comentamos para el caso de los no opioides es una analgesia leve a moderada mientras que para los opioides es moderada a intensa dependiendo del opioide que se utilice ¿Sí? ¿Cuáles son los usos? Bueno Los AINES y los otros no opioides ¿Sí? Se usan para cepaleas ni algeas altralgias o dolores que son más bien moderados ¿Sí? Los opioides se usan para dolores viscerales dolores intensos ¿Ah? Ya sean dolores de origen oncológico como dolores de origen no oncológico Otras acciones que tenemos que considerar ¿Sí? Los AINES y los otros ¿Sí? Dependiendo de ¿Se acuerdan que dijimos que no todos tenían todas estas acciones pero algunos tienen acción antitérmica antiinflamatoria y acción antiagregante ¿Sí? Y los opioides van a producir narcosis sueño dependencia y tolerancia Ahora sí ¿Cómo se dispensan los fármacos opioides? Bueno Los que son estupefacientes como ya habíamos adelantado se van a dispensar con receta naranja o receta amarilla ¿Sí? Dependiendo de la institución ¿Sí? Receta que viene por triplicado ¿Está? O sea a nosotros a la farmacia no nos va a llegar el triplicado nos va a llegar un duplicado ¿Sí? Pero en el recetario el médico tiene cada receta tiene un triplicado ¿Sí? Una receta que es la que se va a quedar el médico cuando haga la prescripción una receta que es para la farmacia y una receta que es para el ministerio ¿Sí? A la farmacia tienen que llegar dos recetas la de la farmacia y la del ministerio porque es la farmacia la que va a entregar ¿Sí? Cuando entrega el balance trimestral las recetas al ministerio ¿Sí? El máximo que se puede recetar de fármacos estupefacientes son 10 dosis por un periodo de 10 días ¿Está? La persona que retira debe ser mayor de 18 años ¿Sí? Y en las dos recetas que tienen que llegar a la farmacia ¿Sí? La vía farmacia y la vía ministerio debe constar el nombre de la persona que lo retira ¿Sí? La cédula de identidad de la persona que retira y la dirección de la persona que retira Para los pacientes hospitalizados depende un poco el funcionamiento según la institución ¿Sí? Yo voy a necesitar tener en algún momento las recetas naranja y amarilla por duplicado por cada dispensación ¿Sí? Pero un ejemplo es que el médico lo que hace es dejar la receta naranja o amarilla junto a la historia del paciente ¿Sí? Y en instituciones pequeñas lo que se hace es que luego se piden las recetas ¿Sí? El médico indica en la historia clínica y luego se emiten las recetas ¿Está? La cuestión es que dependiendo de cómo funciona en cada institución yo lo que necesito tener sí o sí en algún momento ¿Está? De ese mes ¿No? Es todas las todas las las recetas por duplicado ya sean naranjas o amarillas de los estupefacientes que dispense ¿Cómo es un ejemplo de dispensación entonces en una farmacia interna si fuera para un paciente internado? El médico receta en piso ¿Sí? Vamos a hacer el caso más común ¿Sí? En el cual el médico deja la receta amarilla o naranja ¿Ah? Alguien de piso va a ir a la farmacia con las recetas ¿Sí? El personal de farmacia va a recibir la receta y va a consultar el listado de estupefacientes para saber cuánto es el máximo que le pueden entregar ¿Ah? Se va a dispensar la cantidad permitida y en este caso lo que se va a registrar en la receta es piso ¿Sí? Fecha firma de la persona que dispensa y la cantidad que dispensa ¿Sí? Entonces en el listado de estupefacientes yo lo que tengo que tener es cuál es el fármaco por ejemplo morfina en la dosis de 10 miligramos para administración intravenosa lo máximo que puedo dispensar por receta son 10 ampollas ¿Está? O sea por cada receta yo puedo dispensar 10 ampollas no más ¿Está? Y con qué tipo de receta lo voy a dispensar ¿Está? Ya sea amarilla o sea naranja Después lo que tenemos que hacer con los estupefacientes es anotar los movimientos ¿Sí? O sea tengo que poner ¿Sí? Fecha servicio la cantidad ¿Sí? Ya sea cantidad que entra o cantidad que sale ¿Está? O sea tengo que tener un control de la morfina por ejemplo que ingresa a la farmacia y tengo que tener un control de la morfina que sale de la farmacia ¿Esto por qué? Porque yo voy a tener que hacer un balance trimestral ¿Sí? Que voy a entregar al ministerio Pasamos ahora a lo que son la dispensación de psicofármacos ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tramadol y tramadol también tenemos asociación con AINES ¿Está? Psicodeína que solamente lo tenemos en asociación con AINES ¿Está? Entonces para pacientes ambulatorios va a ser igual a lo que vimos para los estupefacientes con la diferencia de que voy a recibir recetas celestias o verde la receta celeste o verde viene en una sola vía ¿Sí? La persona que retira nuevamente debe ser mayor de 18 años y en la receta debe constar nombre de la persona que retira la cédula y la dirección Para pacientes hospitalizados de vuelta lo mismo ¿Sí? Ya sea que el médico deja la receta junto con la historia o que después el médico entrega a las farmacias las recetas para las descripciones que hizo ¿Sí? Pero yo voy a necesitar obviamente tener por cada dispensación la receta correspondiente ya sea verde o celeste ¿Sí? Y como les decía ¿Sí? En cada trimestre ¿Sí? O sea, cada tres meses la farmacia debe entregar al Ministerio de Salud Pública un balance trimestral En ese balance ¿Sí? Lo que se hace es registrar las entradas y salidas de psicofármacos y estupepacientes ¿Está? O sea que yo voy a registrar todas las entradas y salidas de ambos psicofármacos y estupepacientes ¿Está? Lo que va a ocurrir es que el total de entradas menos el total de salidas me tiene que dar la cantidad que yo tengo en el armario ¿Está? O sea probablemente todas las farmacias hoy en día tengan un sistema informático ¿Sí? Entonces voy a poder cotejar contra lo que me dice el sistema informático que tengo que a su vez tiene que coincidir con lo que yo tengo en el armario de psicofármacos y estupepacientes ¿Está? Bien Lo que vamos a entregar también al Ministerio es una planilla de dispensación de estupepacientes ¿Sí? O sea para psicofármacos y estupepacientes va el balance trimestral pero además para los estupepacientes tenemos una planilla de dispensación de estupepacientes donde se registran todas las salidas de estupepacientes ¿Sí? Se registran lo que son los datos del producto ¿Sí? Cuál es el producto que se dispensó en qué forma farmacéutica y cuántas unidades los datos del médico que lo prescribió ¿Sí? El número de caja profesional y su especialidad los datos de la receta ¿Sí? En qué fecha se dispensó y cuál es el número de la receta y los datos del paciente nombre, segura de identidad sexo ¿Sí? Y junto a su vez a esto lo que se va a entregar es ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las recetas de estupepacientes tienen que llegar a la farmacia en dos vías ¿Sí? Una vía va a permanecer en la farmacia y la vía del ministerio la vamos a entregar junto con el balance trimestral y la planilla y la planilla de dispensación de estupepacientes ¿Está? Muy bien Por ahí terminamos entonces con lo que es la parte de analgésicos opioides Ahora pasamos a los otros fármacos que se utilizan en lo que es el tratamiento del dolor ¿Se acuerdan que habíamos hablado que para lo que es tratamiento del dolor tenemos por un lado los fármacos analgésicos ¿Sí? Que son los que encargados de provocar analgesia pero a su vez tenemos fármacos coadyuvantes ¿Está? Que lo que van a hacer es ayudar a mitigar otras sintomatologías que puedan estar asociadas a el dolor ¿Está? Entonces tenemos por un lado el grupo de los fármacos antidepresivos ¿Sí? Que ahora vamos a ver en detalle sobre antidepresivos y anticoagulantes antidepresivos y anticonvulsivantes ¿Sí? Que son dos grupos de fármacos ¿Está? En los que hay algunos integrantes de esos grupos que tienen acción analgésica ¿Sí? Es decir que no se utilizan como coadyuvantes para mitigar otros efectos sino que de por sí tienen acción analgésica ¿Está? Y después tenemos fármacos que sí se utilizan como coadyuvantes que pueden ser los antipsicóticos ¿Sí? En caso de que el dolor transcurra con psicosis ¿Está? Se pueden usar fármacos ansiolíticos ¿Está? Vamos a ver frecuentemente el uso de fármacos hipnóticos para ayudar a conciliar el sueño porque es uno de la sintomatología que vemos en el paciente con dolor crónico ¿Sí? Que es la dificultad para poder dormir Los fármacos antieméticos que lo vamos a ver en los pacientes que estén con tratamiento con fármacos opioides ¿Sí? En el caso de los ansiolíticos vamos a tener fármacos corticoides que se utilizan en pacientes en tratamiento por dolor oncológico ¿Sí? Y vamos a ver también relajantes musculares ¿Sí? Cuando el dolor esté asociado justamente a un problema muscular Entonces ahora nos vamos a detener en el grupo de los antidepresivos y de los anticonvulsivantes ¿Sí? Esto es un poco lo que estuvimos conversando recién ¿Tan? Importante a tener en cuenta que la administración de los fármacos coadyuvantes está indicada en todos los escalones de la escalera analgésica ¿Sí? Deben mantenerse a medida que subimos los escalones ¿Sí? Justamente lo que van a hacer los coadyuvantes es mejorar la respuesta analgésica por lo que habíamos comentado en la clase pasada En verdad el dolor crónico termina provocando toda una sensación toda una situación particular alrededor del paciente ¿Sí? Que le provoca ansiedad depresión dificultad para dormir dificultad en el relacionamiento interpersonal Entonces en verdad los coadyuvantes lo que van a hacer es mejorar la respuesta analgésica no porque provoquen analgesia de por sí con excepción de algunos antidepresivos y anticonvulsivantes ¿Sí? Sino que van a mejorar lo que es toda la otra sintomatología que puede tener el paciente con dolor ¿Está? Muy bien Entonces esto simplemente para recordar ¿Está? que teníamos la serotonina y noradrenalina ¿Sí? Actuando a nivel de lo que es la sinapsis ¿Sí? ¿Está? Entonces a nivel de lo que son la neurona presináptica la neurona presináptica lo que hace es liberar ¿Sí? el neurotransmisor y tanto serotonina como noradrenalina van a actuar en una neurona postsináptica ¿Sí? La neurona presináptica a su vez lo que tiene son receptores ¿Sí? que van a determinar la recaptación de esos neurotransmisores es decir que la propia neurona que libera los neurotransmisores también lo que puede hacer es recaptarlos ¿Está? Cuando yo los recapto lo que hago es quitarlos del espacio sináptico ¿Está? Una vez que el neurotransmisor se liberó al espacio sináptico si se acuerdan de cuando hubieron el sistema nervioso tengo dos formas de eliminarlo una mediante la recaptura y la otra mediante la degradación ¿Sí? Ahí no me cuento Los antidepresivos lo que hacen ¿Sí? es inhibir la recaptación de o de serotonina o algunos de serotonina y noradrenalina ¿Está? Entonces al inhibir la recaptación lo que voy a lograr es que estos dos neurotransmisores que decíamos que tienen propiedades inhibitorias permanezcan durante más tiempo en lo que es la hendidura sináptica ¿Está? Son útiles en el tratamiento del dolor tanto los fármacos que inhiben la recaptación de de los dos ¿Sí? O sea de serotonina y noradrenalina como los que inhiben la recaptación de serotonina ¿Por qué? Los que inhiben solamente la recaptación de serotonina que son esta es la sigla ¿Sí? Que significa inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina estos se utilizan solamente como coadyuvantes ¿Está? O sea que los voy a utilizar en pacientes en los que su dolor curse con un cuadro depresivo ¿Está? Y van a ser útiles en el tratamiento del dolor ¿Por qué? Porque van a mejorar el cuadro depresivo del paciente Ahora los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina así como los antidepresivos tricíclicos ¿Está? Son fármacos que poseen acción analgésica de por sí ¿Está? O sea que los antidepresivos tenemos dos grupos Tenemos los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina solamente ¿Está? Y tenemos los fármacos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina Los que inhiben la recaptación de las dos monoaminas serotonina y noradrenalina tienen acción analgésica de por sí ¿Está? Los que inhiben solamente la recaptación de serotonina no tienen acción analgésica pero si el paciente cursa con depresión son útiles en el tratamiento del dolor ¿Está? Entonces dentro de lo que son los antidepresivos tricíclicos ¿Sí? El que se utiliza es la mitriptilina ¿Sí? Y el mecanismo de acción es justamente inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina ¿Está? Se elimina por el citocromo P450 y por lo tanto hay que tener precaución con los otros fármacos que se estén utilizando ¿Sí? Porque si estamos utilizando fármacos inductores o inhibidores vamos a ver afectada la eliminación de la mitriptilina ¿Y qué es lo que tiene la mitriptilina? Un montón de efectos adversos ¿Por qué? Porque la mitriptilina no solamente inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina sino que tiene un antagonismo ¿Puedo ir un poquito más despacio? ¿Puedo ir más despacio? ¿Cómo no? Vuelvo Vuelvo a la diapos anterior ¿Está? Antidepresivos tricíclicos ¿Sí? Son del grupo de fármacos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina de este grupo de fármacos los ATC el que se utiliza es la mitriptilina ¿Está? La mitriptilina es un fármaco que existe desde hace mucho tiempo y originalmente se utilizaba como antidepresivo ¿Está? Hoy en día no se usa como antidepresivo sino que el único uso que vemos prácticamente es para la terapia del dolor ¿Está? Que se usa en dosis bastante más vastas que las que se usaba que las que se usaban para el tratamiento de la depresión ¿Está? Efectos adversos de la mitriptilina un montón y eso es debido a que no solamente inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina sino que tiene otros efectos ¿Está? Tiene efectos anticolinérgicos porque es antagonista de los receptores M1 ¿Sí? Y por ser antagonista de los receptores M1 puede provocar sequedad de boca constipación taquicardia arritmias y retención urinaria A su vez tiene un efecto antihistamínico ¿Sí? Porque antagoniza los receptores H1 de histamina y entonces puede provocar sedación y somnolencia ¿Sí? Tiene además un efecto de antagonismo sobre los receptores alfa 1 ¿Sí? Receptores adrenérgicos y entonces puede provocar hipotensión ortostática y puede provocar modificaciones en la conducción cardíaca dando lugar a la aparición de arritmias ¿Está? Y como efecto serotoninérgico es decir por inhibir la recaptación de serotonina puede provocar náuseas y bondios ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? En general muchos de estos efectos adversos aparecen con dosis altas que no son las dosis que se utilizan en la terapia del dolor ¿Está? Sin embargo hay que estar atento a la aparición de todos estos efectos adversos ¿Sí? Y sobre todo tener precaución en los pacientes que sean de mayor riesgo ¿Está? Por ejemplo son los pacientes cardíacos ¿Está? Porque son fármacos que pueden dar taquicardia y arritmias ¿Está? De la sequedad de boca nadie se va a morir ¿Está? Pero un paciente cardíaco que le aparezca una taquicardia o una arritmia puede ser complicado debido a que tiene constipación de nuevo lo que hablamos hoy con los opioides educar al paciente ¿Sí? Sobre la dieta e indicar en caso de ser necesario el uso de algún laxando ¿Está? Después tenemos el grupo de lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿Sí? Y en este grupo tenemos sertralina esitalopram también está el citalopram floxetina fluoxamina y paroxetina y después tenemos el otro grupo que son los que inhiben las dos monoaminas ¿Está? Inhiben serotonina y noradrenalina y en este grupo tenemos benlafaxina y duloxetina ¿Está? Así que verla farxina y duloxetina tienen acción analgésica propia ¿Está? Al inhibir la recaptación de las dos monoaminas provocan analgésia mientras que serotonina y citalopram floxetina fluoxamina y paroxetina no tienen acción analgésica sino que lo que van a actuar es sobre la depresión del paciente y por ende puede mejorar el cuadro ¿Está? porque si el paciente deja de estar deprimido sin duda que su percepción del dolor va a ser menor ¿Está? Pero no tienen acción analgésica ¿Cuál es la ventaja de estos grupos de fármacos que tienen menos efectos adversos que los tricíclicos? ¿Por qué? Porque no son antagonistas de los receptores M1 no son antagonistas de los receptores H1 ni de los receptores alfaúdo ¿Está? Lo que podemos ver es náuseas diarrea y vómitos y provocan fármacodependencia Ahora bien hay algunos efectos adversos ¿Sí? que hay que tener en cuenta porque son comunes a los fármacos que pueden inhibir la recaptación de serotonina y si bien ahora hablamos de los antidepresivos tricíclicos ¿Sí? que inhiben la recaptación de las dos monoaminas hablamos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que inhiben solamente la recaptación de serotonina y hablamos de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina que son verlafaxina y duloxetina ¿Ah? Habíamos mencionado hace un ratito que tanto tramadol como metadona se acuerdan que además de ser agonistas de los receptores MUN provocan una inhibición de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina ¿Ah? O sea que nosotros en la terapia del dolor podemos encontrarnos usando más de un fármaco que inhiba la recaptación de serotonina ¿Ah? A ver que alguien está en chat ¿Se escucha mal? ¿Volví? Ahí escuchame bien de 111